No son manías mías. Ahora yo marcho a la base y quedo encerrado. Y si es guerra, es muerte también. Porque la guerra es muerte, Matilde. Destrucción total. Smashing up. Eso hace bomba H sobre Madrid. Todo en redondo. A casas, a personas y a ti. Benton. Despacio. Anda, acuéstate. Lo que faltaba, que vinieras tú a asustarme. Si hay guerra, que la haya. Yo no voy a pararla. Ni tú tampoco. Jill, patriota muy valiente. Willie, triste. Ninguno tiene miedo. Pero yo sí tengo miedo. Todos tenemos miedo allá arriba con la bomba. No quiero ir a Matilde. Ni tú. Si seré allí. Ni tú tampoco.